Todos dicen que es mentira que te quito, que nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Mírame, que aunque pase mucho tiempo no olvidaras el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este nido que el cariño que te di. Mírame, bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, quíreme, quíreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quíreme hasta la locura. Mírame, quíreme hasta la locura. Mírame, quíreme hasta la locura. Mírame, quíreme hasta la locura.